Capaz, en la tierra Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Que solo así, junto a ti, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré, mi melodía Me componiendo con amor, de día en día Nació de mí, para ti, esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré, un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Que solo así, junto a ti, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré, mi melodía Que componiendo con amor, de día en día Oh, 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 nació de mí, y para ti, esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Oye, mija, por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente, cierra los ojos Y ahí estaré, a tu lado Capaz, de la fiesta Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré, un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, 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 silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré, un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal 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 Amor, amor, silueta de cristal